Y a qué, si me gustó la vida recia Que no ves, que no estoy viendo en la cabeza Si ven la noche cuadrada, de otras viene la rindada Y traigo un vergal de gente, por supuesto bien armada Toda la hierba es morada y viene la bolsa prada Miro el rol expresidente y marca pura delicada Para me atrollar, me monto en el carro, prendo un cigarro y tomo el volante Todo lo que uso es caro, le redispare, quiero poscante Si los huevos me amarro, quita el catarro, lo que les mande Yo la feria que agarro, la despilparro en oro y diamantes Con el R voy listo pa'l topón Zumba el chargersón, aladón culón Toca parizón, saca el pericón Sin bajar a peón, le atoro al bronco Y ahora la gloxón, a ver de militar En breve se acción, alejarla al escar Toda la plebón, si quieren jalar Las buenas buchón, no las presas ni hablar Y ando dando la vuelta y el break de menta no va a faltar La morra es bien coqueta, en la camioneta le voy a dar Si ven la mecha cuadrada, detrás viene la rindada Y traigo un vergal de gente, por supuesto bien armada Tengo toda la hierba almorada, ahí viene la bolsa prada Miro el rol, expresidente, marca pura belical Pa' patrullar me monto en el carro, prendo un cigarro y tomo el volante Todo lo que uso es caro, le redispare, quiero poscante Si los huevos me amarro, quita el catarro, lo que le manden Yo la feria que agarro, la de pincarro, en oro y diamantes Día que, si me gustó la vida recia Que no ves, que no estoy bien de la cabeza